Hola, bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión voy a estar hablando de cómo empecé en este trayecto de los juegos de mesa. ¿Cuáles fueron mis primeros juegos? La idea para este video se los robé a la matatena. Dejaré el link en el dobley-doo al video original que hicieron ellos. Pero bueno, cómo empecé yo en esto de los juegos de mesa fue hace unos 10 años probablemente cuando en una feria del libro en Guadalajara justamente me compré el que fue probablemente el primer juego para muchas personas. Catán. En aquel entonces The Beer tenía su stand en la feria del libro. Para quienes no han ido, esta es la feria del libro más grande de América Latina. Es un lugar impresionante y me gusta mucho ir. Entonces yo recuerdo que ese año en particular fui específicamente buscando ya a The Beer. Los había visto en años pasados. Y en esa ocasión dije, ok, ya, ahora sí me voy a comprar un juego de mesa. Era algo que me estaba llevando mucho la atención. Entonces tenían dos juegos. Tenían el Catán y Carcazón. Creo que algunas expansiones. Entonces yo simplemente elegí el Catán y listo. Bien pudo haber sido Carcazón, pero por alguna razón tomé el Catán. En ese entonces no sabía mucho de esto. Realmente lo agarré por puro azar. Pero la verdad me gustó bastante el juego. Catán es uno de los juegos que más he jugado en toda mi vida. Y sigue frecuentando mi mesa. Sobre todo cuando visito a mis papás, que fue con los primeros que empecé a jugar. La verdad sí, a alguien le agradezco esto de haberme introducido en los juegos de mesa. Es a mis papás. Porque recuerdo que cuando era niño había varios juegos. Estaba el Dakara, estaba el Trivial Pursuit. Entonces fueron ellos los que me empezaron a introducir en esto. Como dije, en aquel entonces no sabía mucho de juegos de mesa. Y recuerdo que en las librerías en Estados Unidos de Barnes & Noble tenían algunos títulos de juegos de mesa. Probablemente por ahí del 2011 me compré Ticket to Ride y Munchkin. Ticket to Ride igual me llamó mucho la atención la caja. Lo agarré. Decía algo de millones de copias vendidas. Y el premio de Spill de Yares. Y no sé qué tanto. Entonces ese fue mi segundo juego. El Ticket to Ride. Con este juego ya me pasa como con Catán. Ya no lo disfruto como antes de tantas veces que lo he jugado. Lo puedo disfrutar un poquito más con la expansión de Alvin y Dexter. Pero definitivamente ya no frecuentar la mesa como otras veces. Sigue siendo un muy buen juego para introducir a las personas a este pasatiempo, creo yo. Pero personalmente yo ya lo dejo un poquito de lado. Y el otro juego que me compré entonces fue Munchkin. Ahora, ¿por qué este juego? Yo recuerdo que cuando salió, por ahí del 2001, yo estaba muy metido en los juegos de rol. En aquel entonces era muy fanático también de Junko Balik. Sigue siendo muy fanático de Junko Balik y sus dibujos y sus tiras cómicas de Dark Tower. Entonces me había llamado muchísimo la atención la idea de Munchkin, ¿no? Que estaba parodiando los juegos de rol, una parodia de Dungeons & Dragons. Pateabas la puerta, entrabas, matabas monstruos y demás. Pero en el 2001 era muy muy difícil poder encontrar estos juegos. Realmente era casi imposible. Empezaba yo a investigar sobre todo ello. Leía los manuales, se me antojaban muchísimo. Y no fue hasta como 10 años después que me compré el Munchkin. Pero es muy difícil que llegue a mi mesa. ¿Por qué? Porque entiendo que no es del gusto de todos este juego. Y la verdad es que se ha vuelto un juego bastante complicado. Tengo muchísimas expansiones que agregan muchísimas reglas y lo vuelven más complicado. Lo que hace también que sea difícil de enseñar a quienes van entrando en el pasatiempo. Pero lo disfruto mucho. Fue uno de los primeros videos que hicimos en este canal. Entonces si quieres saber más de este juego y quieres verme muy incómodo en la cámara. Te recomiendo que veas nuestro primer video de Munchkin. Y por mucho tiempo estos fueron los únicos juegos que tuve. Catan, Ticket to Ride. Jugaba principalmente con mis papás. También con algunos amigos. El juego de Munchkin. En algún momento me conseguí el juego de Zuro. Pero ese no lo vamos a contar porque realmente pudo haber sido en cualquier momento. La verdad no recuerdo. El juego que considero como el cuarto. Fue gracias a un programa que se llamaba Tabletop con Will Wheaton en el canal de Geek & Sundry. Y fue realmente aquí donde empecé a conocer más sobre el pasatiempo. A conocer más juegos. Entonces yo le agradezco mucho a este programa de haberme acercado a este pasatiempo. Por aquel entonces también empecé a platicar más con Josh. Y nos empezamos a juntar y ver qué onda ¿no? Sobre juegos de mesa. Teníamos muy pocos juegos. Y decidimos hacer un pedido en conjunto de Amazon. Y el juego que pedí en aquel entonces fue Pandemic. Que me había llamado mucho la atención por la parte de ser cooperativo ¿no? No había visto yo juegos que fueran así antes. Se me hacía una idea muy interesante. Nuevamente lo había visto en la primera temporada de Tabletop. Entonces dije ok, este juego es el siguiente que quiero. Con Pandemic me pasó un poco como lo que me pasó con Catan y Ticket to Ride. Que ya me cansó un poquito. Lo sigo disfrutando más que estos otros juegos. Pero disfruto otras versiones como la de Pandemic Fall of Rome. Pueden ver el video de unboxing. Dejaré el link en el doblito. Pero sí lo recuerdo también como el cuarto juego que tuve. He estado pensando si deshacerme o no de mi caja de Pandemic. Aunque sí creo que es una manera muy buena de introducir a las personas a este pasatiempo. Yo creo que si me consiguiera uno de los Pandemic Hot Zone. Que es como una versión en chiquito de Pandemic. Más contenida. Me desharía de la caja del juego original. ¿Por qué? Porque estos creo los Hot Zone son todavía mejores para introducir a las personas. Hacer una versión más chiquita, más resumida. Entonces, pues quién sabe. ¿Quién sabe qué pasará con mi caja de Pandemic? Por muchos años entonces no tenía esa inquietud de estar compra y compra juegos de mesa. De estar buscando novedades. Sino que disfrutaba mucho con estos juegos que tenía. Jugando una vez a la semana y los fines de semana con mis papás. Pero empecé a ver un canal francés, de hecho, que se llama Trick Track. Y empecé a ver los juegos que ellos estaban recomendando. Entonces, en el 2014, pude viajar a Bélgica. Y ahí me compré tres juegos. Que fueron los siguientes juegos de mesa que tuve. Uno de ellos fue Camelot. Que recién acababa de ganar el Spiel des Jahres. Y me gustó muchísimo ese juego. Y la verdad es que lo he jugado tanto que en la primera edición. La pirámide con la que tiras dados está hecha de cartoncito. Ya está completamente destruida de tantas veces que he jugado Camelot. La caja ya está viejísima. Se ve que ha pasado muchísimas veces por la mesa. Me gustaría conseguir la nueva edición con una pirámide que resiste un poco más. Además que agrega estos camellos locos, ¿no? Junto con Camelot, el otro juego que me compré fue La Ruta del Vidrio de Uber Rosenberg. Me llamó mucho la atención este sistema que tenía para administrar los recursos. Esta ruedita donde vas girando y vas gastando recursos para conseguir otro. Y esa parte de que tienes una carta. Y si alguien más la tiene, entonces ya te fregaste. Pero si eres el único, puedes hacer más acciones. Entonces me llamó mucho, mucho la atención. Tiene un poquito de texto en francés. Pero creo que sí se puede entender fácilmente o con una explicación rápida. Se entiende todo, ¿no? Entonces Glass Road sigue siendo un juego que me fascina. Creo que se va a sacar una nueva edición. Y qué bueno porque la verdad creo que esta es una de las joyas escondidas de Uber Rosenberg. Y me gustaría que más personas tuvieran acceso a este juego. El otro juego que me compré de ese viaje a Europa fue Louis & Clark. En cuanto llegué a Europa, también era como la novedad. Llegué, me lo compré. Y la verdad es que disfruto mucho Louis & Clark. Me gusta muchísimo cómo combina tantas mecánicas. La parte de colocación de trabajador y construcción de mazo. Que fue uno de los primeros juegos que hizo esto a la fecha. Todavía sigue saliendo a la mesa. Y justamente hace poco salió una reedición de este juego. Con una nueva portada. Que el arte de ese juego me parece increíble, ¿no? Y pues ahí está. Esos fueron mis primeros juegos de mesa. Y cómo fui adquiriéndolos. A partir de aquí, entonces ahí sí ya me entró la fiebre, ¿no? Y de estar buscando muchos títulos. Y andar consiguiendo muchas otras cosas. Soy mucho más conservador al momento de comprar juegos. Más que la mayoría de las personas que están en este pasatiempo. Pero pues ahí están. Mis primeros juegos. Todavía les tengo mucho cariño. Por lo que significaron para mí. Aunque ya haya otros títulos que disfruten mucho más. Entonces, gracias por ver este video. Dejen en los comentarios cuáles fueron los primeros juegos que ustedes tuvieron. Cómo se acercaron a este pasatiempo. Fue por algún amigo. Por algún conocido. Cómo es que conocieron ellos. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse. Y seguirnos en las redes sociales. Hasta luego. Probablemente si llegase a conseguir los Hot... ¿Hot Mets? ¿Cómo se llaman los Hot? De tantas veces que he jugado Camelope. Y me gusta mucho. Sí. Junto con Camelope, el otro juego que me compré... ¿Comple? El otro juego que me compré de ese viaje a... Ah, 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 ah. Ay, ah, 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 ah... Así goes. Gracias.